10 minutos pasan de la hora 13 en todo el país de Argentina. Esto es fin de semana Dial en Dial Radio TV. Se escucha y se ve hasta la hora 20, como siempre, los fines de semana. Te acompañamos con muchísima información para compartir y la selección de muy buena música internacional, de esa música que tus oídos quieren escuchar, por supuesto. Tengo visitas en el día de hoy. Hoy las voy a ir presentando como corresponde, para que hablemos de todo lo que se viene para este fin de semana, la actividad que ellas están preparando, por supuesto. Bueno, les cuento que estoy en compañía de personas que integran Rugido de Esperanza. Ellas se llaman Natalia Leguizamón, Alejandra Coronel, Laura Sánchez y, bueno, no se encuentra, pero corresponde y pertenece a la organización Marisol Parrín, quien también la saludamos. Y vamos a hablar precisamente de la suelta de globos que se va a llevar adelante en el día de mañana, domingo 28 de octubre. Bien, chicas, muy buenas tardes para ustedes. Bienvenidas a Dial Radio TV. Placer de tenerlas en nuestro medio para hablar largo y tendido sobre esta actividad que llevan adelante. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Por favor, gracias a ustedes. Y, bueno, Laura, contanos cómo se preparan y lo que se está organizando precisamente para el día de mañana. Bueno, nosotros formamos parte de una agrupación, Rugido de Esperanza, que tiene el fin de contener a madres y padres que han perdido a sus hijos antes o durante o después del embarazo. Bien. Lo que se llevará a cabo mañana, 28 de octubre, como bien dijiste, a las 16 horas, es una suelta de globos que nosotros hacemos anualmente en conmemoración de nuestros hijos. Bien. Es a las 16, como dije, detrás del anfiteatro. La idea es pasar una tarde linda, espero que el tiempo nos acompañe, conocer nuevas familias, ya que la suelta de globos es como que se integra en otras familias. Conocernos, escuchar historias y pasar un momento grato. Van a haber números artísticos, van a haber unos chicos que cantan, esa es la idea. Y tratar de culminarlo 16, 30, por ahí aproximadamente. Bien. Una actividad que no lleva y no demanda mucho tiempo, Natalia, ¿verdad? No, calculamos que la... Acercate un poquito más, por favor. Calculamos que la actividad va a durar una hora, una hora y media. Bien. ¿Esta es la edición número? La número 4 que hacemos. Bien. Les preguntaba fuera de aire hace minutos atrás, si la sociedad de San Rafael, edición tras edición, las va acompañando y se va sumando. Sí, lamentablemente tenemos que decir que cada vez somos más mamás las que se van sumando. Estadísticamente se dice que de cada 4 mujeres, una pierde un bebé. Así que lamentablemente tenemos que decir que sí, que cada suelta se agrega más familias, más mamás. Bien, que lamentablemente es así, pero hay que darlo a conocer para que también sepan que tienen una importante contención, ¿verdad, Alejandra? Sí, es verdad. Estamos con el senador Mauricio Satt tratando un proyecto que es de ley de maternidad para la contención de las mamás que nos sucede esto, para trabajar en forma conjunta con el sistema de salud, ya que todas las mamás que hemos perdido hijos, en cada suelta nosotros hacemos una encuesta y siempre leemos y vamos viendo lo que nos comentan y la mayoría hemos quedado internada en el piso de maternidad. Es muy doloroso nosotros tener que escuchar los llantos, a veces hasta compartir la misma habitación con una mamá que tiene su hijo vivo y nosotros no lo tenemos. Entonces trabajar en forma conjunta con el sistema de salud para ver algunos cambios que podamos hacer con eso, también que la madre sepa qué derechos tiene con su hijo de poder verlo, poder despedirse, aparte también informar a la familia, porque muchas veces la familia trata de protegernos, no lo veas, no tenemos esa información y en ese momento estamos en shock, no sabemos para dónde ir, pensamos que somos los únicos que nos ha pasado. Entonces capacitar también a gente para que sepa a los enfermeros, cómo actuar, qué decirnos en ese momento de tanto dolor que pasamos. Bien, ¿qué tan avanzado está este proyecto? El proyecto ya tiene media sanción, esperamos que en la otra media sanción. Bien, ¿y cuánto tiempo hay que esperar para esa otra media sanción? En realidad nos han dicho que pasaría ya para el año que viene, porque ahora ya están en fin de las legislativas, vendría siendo, entonces ya estaría para el año que viene. Pero ya teniendo la media sanción de senadores es un paso bastante importante el que hemos hecho y gracias a Dios no ha tenido modificación el proyecto, fue aprobado por unanimidad. Entonces ya directamente pasa derecho a diputados. Perfecto. Ya sigo en compañía de las mamás que integran Rugido de Esperanzas. Tengo que cumplir con Clima Dial y continuamos con más fin de semana dial por Dial Radio TV. Tengo que cumplir con Clima Dial y continuamos conmigo.